Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¿Se enteraron amigos, de lo que pasó en Pekín entre Estados Unidos y China? Pues les voy a contar, porque estuvo muy interesante. Resulta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, fue a visitar al presidente chino, Xi Jinping, y a otros altos mandos del gobierno chino. ¿Y para qué? Pues para hablar de las cosas que les preocupan y les unen, que no son pocas. Patriotas, Blinken dijo que quiere tener una relación responsable con China, porque eso beneficia a los dos países y al mundo entero. Pero también dejó claro que Estados Unidos no está de acuerdo con muchas cosas que hace China, como meterse con Taiwán, con Corea del Norte, con Ucrania o con el mar de China. Blinken dijo que Estados Unidos quiere un mundo libre, abierto y estable, donde se respeten las normas internacionales. Mis amigos, por su parte, los chinos dijeron que también quieren estabilizar la relación con Estados Unidos, pero que no aceptan que les digan lo que tienen que hacer. Dijeron que Taiwán es parte de China y que no tolerarán ninguna injerencia. También dijeron que ellos pueden ayudar a resolver los problemas con Corea del Norte y Ucrania, pero que no quieren presiones. Así que fue una visita muy intensa, donde se dijeron las cosas claras, pero también se buscaron puntos en común. Por ejemplo, ambos países reconocieron que tienen que trabajar juntos para luchar contra el cambio climático, la pandemia y el terrorismo. También dijeron que quieren mantener una comunicación directa y sostenida para evitar malentendidos y conflictos. Blinken se enfrenta a una reacción en línea por decir que Estados Unidos se opone a la independencia de Taiwán de China, comprado y pagado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, causó revuelo en las redes sociales el lunes por sus comentarios sobre si Estados Unidos apoya la independencia de Taiwán de China. No apoyamos la independencia de Taiwán, dijo Blinken en una conferencia de prensa luego de una reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Seguimos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral en el estatus quo de cualquiera de las partes. Seguimos esperando la resolución pacífica de las diferencias a través del estrecho. Seguimos comprometidos a continuar con nuestras responsabilidades en virtud de la ley de relaciones con Taiwán, incluido asegurarnos de que Taiwán tenga la capacidad de defenderse. Patriotas, Morgan Orregas, ex portavoz del Departamento de Estado durante la administración Trump, habló sobre la administración Biden en un comunicado a Fox News Digital. La administración Biden está actuando necesitada y desesperada, dijo Ortagus. Quieren hablar más que China, y China lo sabe. Así que nos están haciendo arrastrarnos. Es vergonzoso. Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos a la política de una China, lo que provocó una reacción violenta en Twitter. La debilidad invita a la agresión, tuiteó el representante Jim Banks, republicano por Indiana, quien forma parte del comité selecto de la Cámara sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista China. Ko Jin Rak, copropietario de Trending Politics, señaló el contraste entre la postura anterior de Biden sobre Taiwán, en la que dijo que Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de una invasión china sin precedentes. ¿Qué giro de los comentarios anteriores de Biden de hace solo unos meses?, tuiteó Rai. ¿Qué pasó? Mis amigos, Ari Hoffman del Post Millennial dijo que las declaraciones de Blinken plantean dudas sobre la relación del presidente con China. Si quieres saber qué tan profundo estaba Biden con China, aquí está tu respuesta, tuiteó. El peor equipo de política exterior de la historia, dijo Sarah Carter. El miembro principal del Consejo de Política Exterior de Estados Unidos, Michael Zabovec, dijo que Blinken se equivoca al actuar como si la relación entre Estados Unidos y China se comparara con el sistema de justicia de Estados Unidos. Las apelaciones a la racionalidad universal son esfuerzos desperdiciados, dijo. Lo único que respeta el PSH es el poder. Comprado y pagado, dijo Stephen Miller, editor colaborador de Spacter World. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de esta relación. Hay muchos temas en los que estamos en desacuerdo profunda e incluso vehementemente, agregó Blinken. Estados Unidos tiene una larga historia de manejo exitoso de relaciones complicadas a través de la diplomacia. Patriotas, el comentario de Blinken se produce en medio de un aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos en relación con Taiwán. La semana pasada, la Fuerza Aérea de Taiwán despachó aviones de combate después de que un grupo de 10 aviones chinos cruzaran la línea media del Estrecho de Taiwán por segunda vez en cuestión de días. Este mes, el ejército de Estados Unidos publicó un video de un encuentro cercano entre un barco de la Armada China y un destructor estadounidense en el Estrecho de Taiwán. Y recientemente ha habido varias llamadas cercanas entre aviones militares chinos y estadounidenses, incluida una intercepción aérea por parte de un avión de combate chino sobre el mar de China Meridional a finales de mayo. China considera que Taiwán, que se gobierna a sí misma, es su propio territorio y ha planteado la posibilidad de anexionarlo por la fuerza. Estados Unidos mantiene relaciones informales y lazos de defensa con Taiwán incluso cuando reconoce a Beijing como el gobierno de China. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Creen que esta visita servirá para mejorar la relación entre EU y China? ¿O piensan que seguirán siendo rivales? Yo creo que es bueno que hablen y se escuchen, pero también creo que hay muchas diferencias difíciles de superar. Espero que al menos se respeten y cooperen en los temas más importantes para la humanidad. ¿Y ustedes, qué opinan? Aquí les dejamos el resto del comunicado de Anthony Blinken. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!